Estamos empezando a implementar el servicio de internet inalámbrico. ¿De qué se trata? Mira, nosotros hemos instalado acá en la Torre de Gendarmería cuatro paneles que cubren los 360 grados para brindar internet a las zonas alejadas donde no tenemos la posibilidad en este momento de brindarlos ni por fibra ni por cobre. Es decir que aquellos que se encuentran en sierras chicas o en la zona rural pueden acercarse y consultar. Sí, sí, en la sierras chicas para el lado del oeste pero como te dije, al cubrir los 360 grados podamos ir a la parte este que es la zona rural de Colonia Carolla que hay muchas casas que están alejadas pero también para el norte y para el sur también podemos llegar. Hay que acercarse a la cooperativa, a ver un mail, ¿cómo se hace este contacto? La idea es que la gente tenga un primer contacto con nosotros donde podamos explicarle cómo es el servicio y analizar la factibilidad técnica porque este servicio no es igual que el de la fibra ni el cobre que uno viene, lo solicita y ya sabemos que se puede brindar. Acá depende de algunos factores. Cada conexión es particular. Entonces está bueno hacer un primer contacto con el usuario para analizar con él esta factibilidad, digamos. Hay varios paquetes que se están ofreciendo. Sí, se está ofreciendo 10 megas, 20 megas, 30 megas y 60 megas. Surgió un poco pensado desde la cooperativa y otro poco de la necesidad de usuarios que preguntaban, digamos, cómo podían hacer para tener el servicio en zonas donde nosotros no estamos llegando en este momento con la tecnología que tenemos. Cada conexión, digamos, que se hace es particular, digamos. Entonces, ¿qué quiero decir esto? Que antes expliqué la factibilidad. que necesitas analizar el tema de la geografía del terreno, necesitas analizar el tema de la herboleda y la distancia. En base a esos, mínimamente, esos tres factores es que uno determina si le va a poder brindar el servicio y de cuánto. Para esto, digo, porque también seguramente la gente se va a preguntar, ¿hay una, va a haber una especie de despliegue técnico también para resolver este tema, digamos? Sí, sí, tenés dos etapas, digamos, importantes. Una es analizarlo a través del software desde acá mismo de la cooperativa. Ese es un primer análisis. Y después va a haber situaciones donde va a tener que llegarse el instalador al domicilio y terminar de analizar ahí si se va a poder brindar o no.